qué tal amigos bienvenidos de nuevo un día más al canal en esta ocasión toca el nuevo vídeo de averías donde veremos el diagnóstico y reparación de una avería de falla de motor en un peugeot 206 cabriolet con motor 2 litros gasolina del año 2003 en este vídeo aprenderás cómo diagnosticar y reparar un problema común en los vehículos modernos conocido como el código de averías p0 204 este código pues se refiere a un problema con el inyector de combustible del cilindro número 4 y puede causar dificultad para arrancar el motor pérdida de potencia y otros problemas relacionados con el rendimiento del motor en este vídeo te mostraré cómo utilizar un escaneo vd cómo identificar las posibles causas del problema y cómo repararlo correctamente así que si estás experimentando problemas con tu peugeot 206 o con cualquier otro vehículo de gasolina con inyección de combustible pues este vídeo es para ti vamos a comenzar en esta ocasión bueno pues tenemos un peugeot 206 cable led del año 2003 con motor 2 litros de gasolina y código de motor ew10 j4 rfn de 100 kilovatios de potencia o 136 caballos de vapor que ha sido uno de los modelos más populares de peugeot especialmente entre los amantes de los vehículos deportivos debido a su diseño elegante y deportivo su techo convertible y su alto rendimiento hablamos de un motor de cuatro cilindros 16 válvulas un sistema de electrónica multipunto y un sistema de encendido con una sola bobina para todo el motor posee una transmisión manual de cinco velocidades y tiene una capacidad de aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de 10 segundos este vehículo es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 200 kilómetros por hora lo que lo convierte en una excelente opción para aquellos amantes de la velocidad y la emoción en carretera nuestro peugeot 206 pues ha estado presentando problemas de encendido y fallo del motor el propietario nos ha reportado que tenía dificultades para arrancar pérdida de potencia y otros problemas relacionados con el rendimiento después de nuestra revisión inicial como ya sabéis hemos utilizado un escáner OBD para obtener el código de averías y hemos determinado que el problema está relacionado con el inyector de combustible de cilindro 4 específicamente hemos obtenido el DTC P0204 en este vídeo te vamos a mostrar cómo diagnosticar y reparar este problema bien el motor W10J4 RFN es un motor de gasolina de cuatro cilindros en línea con capacidad de dos litros muy utilizados los modelos de Peugeot Citroën desde el año 2000 hasta el año 2010 es un motor de alta tecnología con una potencia máxima de 100 kilovatios y un par máximo de 190 newton lo que lo convierte en un motor con un buen rendimiento y una excelente relación peso potencia bien vamos a explicar un poco para aquellos que no lo sepan pues cómo obtenemos el código de averías P0204 tras nuestra inspección preliminar pues lo que hacemos es vamos a utilizar nuestro escáner OBD en primer lugar lo que hacemos buscar la toma de diagnóstico OBD en el vehículo que generalmente se encuentra en la consola o debajo del tablero de instrumentos a continuación conectamos el escáner OBD a la toma y encendemos el escáner un escáner OBD o escáner de diagnóstico de a bordo se utiliza para leer los códigos de averías del sistema que se almacenan en la computadora de a bordo del vehículo el escáner busca automáticamente los códigos de diagnóstico en el sistema de control del motor en nuestro caso ha encontrado el código P0204 que indica un fallo en el circuito del inyector de combustible del cilindro 4 pero para saber con certeza la causa del fallo es necesario seguir investigando bien veamos ahora qué es lo que significa el DTC P0204 el DTC P0204 significa que el sistema de control de motor ha detectado un problema con el inyector de combustible del cilindro número 4 este código se activa cuando el PCM encuentra una señal de voltaje normal o ausente en el circuito del inyector de combustible del cilindro 4 esto puede deberse a varias causas como por ejemplo un inyector de combustible defectuoso un fallo en el circuito de control del inyector de combustible un problema con el módulo de control del motor u otro componente del sistema de combustible es necesario realizar un diagnóstico exhaustivo para determinar la causa exacta del problema y repararlo adecuadamente es importante señalar que el código P0204 es un código genérico y sólo indica un problema en el cilindro 4 pero no necesariamente significa que el problema esté en el inyector de combustible del cilindro 4 sino en alguno de los componentes relacionados con este cilindro el código P0204 sólo es un indicador de que hay un problema en el sistema y que se debe investigar más a fondo para determinar la causa exacta y realizar la reparación correspondiente algunos de los síntomas perceptibles asociados al código P0204 pueden ser por ejemplo dificultad para arrancar el motor o problemas con el arranque en frío pérdida de potencia o rendimiento del motor reducido aumento de la emisión de humo negro anomalías en las emisiones de escape iluminación de la luz de control del motor check engine o el indicador de averías puede haber un incremento en el consumo de combustible y el motor puede tener un sonido extraño y vibraciones anormales es importante que sepáis que estos síntomas pueden ser causados por otros problemas diferentes al código P0204 por lo que siempre es recomendable realizar un diagnóstico completo con un escáner OBD para determinar la causa exacta del problema una vez que se ha identificado el código DTC se deben seguir los pasos necesarios para reparar el problema de manera correcta para realizar un diagnóstico exhaustivo del código P0204 pues seguiremos los siguientes pasos conectaremos el escáner de diagnóstico al conector OBD2 del vehículo para recuperar el código de falla y comprobaremos si está activo revisaremos el circuito y la conectividad del inyector de combustible del cilindro A4 asegurándonos de que no haya cortocircuitos o circuitos abiertos para ello nos aseguraremos de que el inyector de combustible está limpio y libre de obstrucciones y utilizaremos un multímetro para comprobar la continuidad del circuito del inyector de combustible bien para comprobar el circuito eléctrico del inyector de combustible podemos ver en nuestro esquema eléctrico como los cuatro inyectores son alimentados mediante un solo cable desde el fusible 15 de 30 amperios está situado en la caja de fusibles del vano motor y proviene de la patilla 16 del conector C también podemos ver como cada uno de los inyectores tiene una conexión directa desde la patilla número 1 de sus respectivos conectores hasta el conector del PCM en el caso del inyector 4 pues tendremos que comprobar la continuidad aislamiento positivo y masa desde la patilla 1 del conector del inyector hasta la patilla H3 del conector A del PCM bien una vez comprobado el circuito eléctrico de nuestro inyector de combustible comprobaremos también su resistencia interna que en este caso el fabricante nos indica que debe tener una resistencia de 12,2 ohmios también utilizaremos un escáner de diagnóstico para verificar la señal del inyector de combustible del cilindro 4 y lo compararemos con los valores esperados o bien con los valores de los otros inyectores y nos aseguraremos de que funciona correctamente realizaremos una prueba de compresión en el cilindro número 4 para asegurarnos de que no tengamos problemas mecánicos revisaremos el sistema de encendido para asegurarnos de que funciona correctamente y si todo lo anterior está en orden y se sigue obteniendo el código P0204 es probable que el inyector de combustible del cilindro 4 esté defectuoso y necesitemos reemplazarlo también debemos recordar que un problema con el circuito o la conectividad del inyector de combustible puede estar causado por un problema en el módulo de control de motor u otro componente del sistema de combustible por lo que es importante continuar con el proceso de diagnóstico para determinar la causa raíz del problema bien continuamos con la reparación del problema en nuestro caso al estar todo en orden pues la reparación consiste en sustituir el inyector de combustible del cilindro número 4 y esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo y os ha gustado el vídeo pues suscribiros al canal dale like y tenéis la posibilidad de hacer aquellas consultas o aquellas preguntas que tengáis dudas en los comentarios ya sabéis que trataré de responderos lo mejor y lo antes posible y nada más amigos nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao